Si está soltero puede hacer lo que quiera, es lo que dicen las redes sociales algunos, sin embargo otros tienen una posición diferente. Por eso abrimos el debate en el consultorio matinal con Anita Sayán, Anita nuestra especialista, gracias por estar acá Ana. Gracias Julio, gracias Mari. ¿Cómo quedaste con esas imágenes? ¿Qué te parecieron? No, terrible, ¿no? La verdad es que bueno, yo siempre digo lo mismo, yo no soy nadie para juzgar la vida de los demás. O sea, acá lo que se trata es de poder conversar y ver por qué uno se comporta así, qué es lo que está pasando, lo importante de poner límites, por qué se deben poner límites, por qué es tan difícil. Y bueno, podemos debatir sobre, el tema es amplio. Ana, cuando uno llega a estar soltero, después de haber estado en una relación larga, en este caso un matrimonio, ya está soltero y uno tiene esa idea de que bueno, ahora soy totalmente libre, voy a hacer todo lo que quiero. ¿Funciona así la cosa o cómo debería ser esa soltería? Claro, depende, pues, ¿no? Que es libertad, porque libertad a veces lo confundimos con libertinaje y puedo hacer lo que me da la gana y puedo hacer lo que quiero porque la vida es una y porque finalmente no le hago daño a nadie. Entonces yo misma me justifico, me victimizo y es como que doy la legalidad para hacer lo que quiera. Pero eso es un engaño, es una mentira. ¿Por qué es un engaño? Es un engaño, porque en realidad la vida para que tú, o sea, si tú quieres ser feliz y si tú quieres tener paz y ser pleno, entonces en la vida tienes que cumplir con valores, con principios. Uno no puede hacer lo que quiera porque después vienen las consecuencias. Entonces el engaño es que es como que yo te vendo placer en el momento. Ya. Y tú ves eso y dices, ah, ok, me conviene. O sea, en realidad es un momento, no le hago daño a nadie, me voy a sentir bien. Pero digamos, ¿aquí dónde estaría el error? Siendo o poniéndonos del lado del señor Vito, que él, su circunstancia, soltero o divorciado al menos, ya tiene una vida que puede hacer lo que se le dé la gana. El error, ¿dónde tú notas que habría una conducta inadecuada? Bueno, en realidad podemos ver varias cosas, ¿no? La diferencia de edad podría ser una chica, otra chica, o sea, no hay una estabilidad. Tú no puedes, no podemos ver en él pues un comportamiento... ¿Maduro? Maduro. Podemos elaborar una lista grande. ¿Tú sientes que la diferencia de edad es un condicionante? Claro, porque él está casi, creo que por los 50 años las niñas tienen 20 y tantos. O sea, hay una diferencia y el comportamiento, el horario, las condiciones, el alcohol y bueno, una serie de cosas que en realidad uno al ver las imágenes puede detectar, pero acá lo importante es ver cuál es la causa, cuál es ese vacío y esos engaños a los que pisamos el palito y luego genera un comportamiento que nuestra mente no está en la capacidad a veces de decirte, oye, un momentito, acá va a haber una consecuencia. No te dice cuál es la causa, uno tiene que gobernar por encima de lo que siente y eso es bien importante. Esta consecuencia que tú estás hablando, o sea, no sé si llamarla como una especie de resaca moral o lo que fuese, sino qué es lo que viene después, de que pasa el momento de la ebullición, de la alegría de estar saliendo con una o con otra persona, después ¿qué pasa? Y es lo que pasa de generación en generación y parece que la sociedad está adormecida y no se da cuenta y es que es un mundo que es insaciable, o sea, no nos damos cuenta que hay un vacío emocional de temor, de rechazo, de soledad, de tristeza, el cual nadie en verdad sabe cómo sanar y cómo llenar y eso te lleva a ser gobernado por tus emociones, entonces estamos atesorando tanto las emociones cuando las emociones son importantísimas, pero no deben dirigir nuestra vida porque fluctúan, cambian mucho, entonces mi decisión tiene que estar por principios, no por fundamentos, no por emociones, porque si no, pues tu vida va a ir por diferentes lugares y ¿qué es lo peor? Que en el fondo estás buscando cómo llenar ese vacío, cómo aliviar ese dolor y es insaciable. Y tal vez más allá de eso, el error de él, Anita, es que sale de la mano con una chica un día y en otro día, en un centro comercial también muy grande, de la mano con otra y siendo él una persona que, bueno, o sea, no es artista el señor, pero es público, puede venir ahí un conflicto, ¿tú crees que de repente por ahí es que se le está criticando? Claro, porque también se sabe que él es un padre y se sabe el ejemplo que debe dar a sus hijos, a sus hijas. Porque sus hijas están por ahí en la misma edad, ¿no? Claro, o sea, es importante ver que también es un personaje público y hay mucha juventud peruana que lo ve como un modelo, un modelo de hombría, cosa que no es un modelo de hombría, de padre. Entonces, mi preocupación es el daño que esto puede generar en nuestros jóvenes, en nuestra sociedad, ¿no? Porque no es un modelo adecuado y nuestros jóvenes justamente lo que necesitan hoy en día es modelos referenciales de madurez, de hombría, de paternidad y es como que no los tenemos. Y consejos tan buenos como estos son los que siempre la gente se lleva a su casa cuando van a tus eventos. ¿Y qué se viene, Ana, para ti? Bueno, es importante decirlo que estoy dando entrenamientos para las mujeres todos los meses. Es un desayuno donde yo capacito a las mujeres. Creo que en pantalla va a salir el número. Es bien importante el valor de ser mujer, pero cada mes cambia, ¿no? Ahora vamos a hablar de una mujer con propósito, la sanidad, cómo sanar heridas del pasado y así una serie de temas donde todos los sábados, un sábado al mes estoy dando estos entrenamientos. Entonces, realmente espero a todas las mujeres porque acá lo importante es forjar carácter porque es lo único que puede dirigir nuestras emociones. Muy bien, está hecha la invitación y yo creo que las damas que van a participar se van a llevar una gran experiencia junto a Anita Sayán. Gracias por estar con nosotros.